Bueno chicos como están? Espero que estén muy bien, como pueden ver Aquí ya está nuestro compañerito más grande, ya con pelito Camina ahí algo inexperto, pero camina que es lo que importa Obviamente él todavía no sabe caminar bien, no vayan a pensar que es que de pronto está enfermo O lo aporreé o lo aporrió la mamá, no Él apenas está aprendiendo a caminar Ya en el próximo video que esté subiendo, se van a dar cuenta pues que ya va a estar caminando mejor Y puede que abra los ojos porque todavía no los ha abierto Lo que sí tiene es que como pueden ver, a pesar de que camina algo mal, eso no se queda quieto Le gusta mucho explorar y hacer muchas cosas La mamá no la tengo aquí porque se murió No, mentira, obviamente no se murió La tengo descansando un ratico de él Yo eso pues lo suelo hacer siempre con ella cuando tiene sus hijos Y es que a veces se los separo pues un rato así para que ella descanse de ellos Y yo ya me hago cargo como un buen dueño Sí, entonces como pueden ver ahí está muy bien Espero pues que siga bien, obviamente Tengo que estar cuidándolo mucho, obviamente el que el animalito esté bien no significa que lo voy a descuidar Porque eso ya sería un problema Y pues nada, eso es todo, el video es bastante corto Lo hago más que todo como para informarles pues que ahí el animalito está bien Está un poquito flaquito, eso sí pues Porque obviamente su crecimiento le dio algo difícil No fue un crecimiento normal y no fue un nacimiento normal Sino que estuvo al borde de la muerte Pero como pueden ver ahí está bastante bonito Algo rápido, pues ya para terminar el video Ya casi, ya pues vamos muy adelante con los suscriptores Pero aún así voy a hacer un video muy pronto pues mostrando mi cara Pues hablando de un tema en específico Espero que les guste Lo de los 500 suscriptores va a ser algo totalmente aparte pues el especial Este video que voy a hacer va a ser aparte pues va a ser Porque simplemente lo quería hacer Así que pues nada, ahí los dejo con la toma de la mamá y el hijo Algo inquieta, pues no me extraña que el hijo sea un inquieto también Pero bueno, muchas gracias por ver el video Y hasta la próxima